Esa era la realidad con la que yo me encontré, digamos, en los años 90 cuando llego a esta región. Es decir, eran así, textualmente, los negros del sauce. Entonces eran despreciados y ellos mismos se negaban. Y bueno, a través de todo el trabajo este que no ha sido de Roberto Lanz, ha sido de muchísimas personas, desde la llegada ya que el arzobrispado nos envió un profesor de música y que comenzaron a darse cuenta que podían, hasta, bueno, paso a paso, poco a poco ir creciendo y entender que, bueno, ellos también eran parte de toda esta historia. Porque es una muy rica historia que comprende a distintas etnias, que es lo bueno. Y bueno, y que nadie está excluido. Es decir, es toda una región. ¿Y con qué va a contar el archivo histórico de San Jerónimo del Sauce? Con la gente que quiere ir a ahorgar ahí, ¿qué puede tener a su alcance? La idea es la siguiente. Va armado, por una parte, lo que es papel, exclusivamente, y, por otra parte, todo lo que se pueda digitalizar. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, entre lo que donó el doctor Julio César del Barco, hay una planimetría urbana de San Jerónimo del Sauce de 1890. Es decir, que podemos saber de quién era el lote o quién vivía, por ejemplo, frente a la plaza, al lado de la comisaría, ese tipo de cosas. Y por otro lado, es decir, ir conectándonos digitalmente con todo lo que nos puede ir dando la posibilidad a través de las distintas direcciones que se van consiguiendo y que se va armando un índice. Entonces, vamos teniendo, por un lado, lo que es papel, con todo su correspondiente índice, y, por otro lado, todo lo que es digital. Y, a su vez, eso digital nos va conectando con otros. Porque, es decir, lo digital hoy por hoy, es decir, no muere ahí, sino que nos da la posibilidad de conectarnos con otras direcciones. Claro. Es la idea. Claro. Y eso es interesante porque, a su vez, se sigue enriqueciendo después del archivo. Exactamente, porque, a ver, tenemos una base, la base histórica, que, como bien decís vos, hoy tenemos esa base histórica que se va a enriquecer con lo que hoy, mañana, pasado, sigamos sumando al archivo. Esa es la idea. La historia ha dejado de ser algo rígido. Es algo que, día a día, va creciendo. Es dinámica. Entendiendo eso, realmente se crece. Se crece mucho más rápido, porque, además, la idea es utilizarlo como una herramienta pedagógica. Es decir, que los jóvenes puedan utilizarlo, que los docentes lo puedan utilizar. Y ya lo están utilizando, porque desde el museo, previamente a esto, venimos trabajando también con distintos materiales que estamos poniendo a disposición de las escuelas, de los alumnos, de todo quien quiera acercarse. Claro, claro. ¿Te lo esperabas a que lleve el nombre de Roberto Lance? No, para nada. No, no. No, para nada, porque, a ver, siempre fue lo que les inculqué. Es decir, la obra. Es decir, a ver, ¿qué dejamos? Es decir, pero no, 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 al contrario. Mirá, yo había pedido una sola cosa cuando comenzamos con esto. De que el doctor del barco y Rodolfo Villetti sean nombrados, digamos, como los padrinos de esto. Pero no, 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 para nada. ¿Y qué te provocó? ¿Qué te generó? No, a ver, es difícil, en pocas palabras, poder sintetizar, pero bueno, fundamentalmente ver la cara de esos jóvenes, de esos chicos del ayer, verla con la satisfacción que lo presentaban a esto, que lo hacían a esto, ya es muchísimo eso. Es muchísimo, porque es parte de su obra, de su propia vida también, de esos chicos ya hoy grandes, padres de familia, es decir, y verlos con el entusiasmo, con las ganas de seguir con esto, no tiene precio, no tiene precio entender de que esa semillita que plantamos allá por aquellos años, hoy sea una realidad, hoy sea una hermosa realidad, porque están trabajando para su pueblo. Así que bueno, y es lo que un poco marca cuando comenzaste con el discurso del presidente comunal, entendiendo que el camino es ese. Sí, sí, sí. Acá hay un montón de historias, usted tiene que estar orgulloso de esa historia, todos coinciden en eso, digamos, eso es un mimo, eso es hermoso. No, por favor, es decir, es lo que te decía yo, es decir, que hayan entendido, que hayan comprendido, es decir, que se puede trabajar, que van a estar trabajando por su pueblo, van a estar trabajando por sus hijos, por sus familias, y que aparte son historias muy ricas que, digamos, traspasan eso. Porque, a ver, nosotros hoy por hoy, es decir, hablamos con los, entre comillas, valesanos que vengan de visita a la región, y estamos relacionados con ellos, vienen saboyanos y estamos relacionados con ellos, es decir, no es que sea algo ahí que muere, es decir, no, al contrario, al contrario, todo eso, es decir, nos sigue sumando y podemos seguir creciendo como personas, como comunidad. ¿Y ahí, notás en todo este grupo que fuiste formando a lo largo del tiempo, que haya gente que siga apasionada así por la historia, digamos, tenés así como un pupilo? No, 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 a ver, yo siempre traté, a ver, con algo muy simple te lo sintetizo, siempre les dije, chico, el que sabe escribir a máquina, escribe a máquina, el que sabe plantar un poste, pone un poste, y así, es decir, no es que el otro no lo va a poder hacer, lo va a hacer, pero le va a costar, entonces, asumamos el rol que cada uno puede desarrollar mejor, entonces, vamos juntos, formemos equipos de trabajo, los equipos de trabajo son eso, tratar de cada uno dar lo mejor en lo que sabe, pero además algo muy importante en lo que se formó, debemos formarnos, no hay...